Dame un trago cantinero Que me quiero emborrachar, ahogar mi pena en licor Curarme este horrible mal Quiero sentir por mis venas, la sangre ardiente agitar Mi corazón sin cadenas, para este dolor calmar Por esa ingrata mujer, a la que amé yo con rabia Porque la vida le di, y ahora ella me falla Por esa ingrata mujer, a la que amé yo con rabia Porque la vida le di, y ahora ella me falla Ya no vuelvo a querer, de mi amor se burló Y solo me dejó Ay de mi amor se burló No, 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 ya no quiero tu amor No, no puedo comprender Que esa ingrata mujer Ay de mi amor se burló Y yo no quiero tu amor No, de mi amor se burló Por otro me dejó Ay de mi amor se burló No, 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 ya no quiero tu amor No, no puedo comprender Sí, sí, sí Que esa ingrata mujer Ay de mi amor se burló Dame un trago cantinero Que me quiero emborrachar Ahogar mi pena en licor Curarme este horrible mal Quiero sentir por mis venas La sangre ardiente agitar Mi corazón sin cadenas Para este dolor calmar Por esa ingrata mujer, a la que amé yo con rabia Porque la vida le di, y ahora ella me falla Por esa ingrata mujer, a la que amé yo con rabia Por esa ingrata mujer, a la que amé yo con rabia Porque la vida le di, y ahora ella me falla Ya no vuelvo a querer No, de mi amor se burló Sí, sí, sí Y solo me dejó Ay de mi amor se burló No, 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 ya no quiero tu amor No, no puedo comprender Sí, sí, sí Que esa ingrata mujer Ay de mi amor se burló No, 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 yo no vuelvo a querer No De mi amor se burló Sí, sí, sí Por otro me dejó Ay de mi amor se burló Sí, sí, sí Ya no quiero tu amor No Ya tengo otro querer Sí, sí, sí Es ingrata mujer Ay de mi amor se burló Joven Ya no vuelvo a querer No De mi amor se burló Sí, sí, sí Y solo me dejó Ay de mi amor se burló No, ya no quiero tu amor No No tengo otro querer Sí, sí, sí Es ingrata mujer Ay de mi amor se burló No, 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 yo no vuelvo a querer No De mi amor se burló Sí, sí, sí Y solo me dejó Ay de mi amor se burló Sí, sí Ya no quiero tu amor No Ya tengo otro querer Sí, sí, sí Es ingrata mujer Ay de mi amor se burló La orquesta joven Guayabaloo 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 Gracias.